El Parque Juan Alainez de Tecucigalpa fue testigo del primer festival Héroes por la Vida, un evento lleno de colorido, alegría y esperanza realizado por la Fundación Hondureña para los niños con cáncer, para conmemorar la lucha de los miles de niños que luchan contra esta enfermedad. Desde horas tempranas del domingo 13 de marzo del 2016, más de mil personas de todas las edades se hicieron presentes a esta noble actividad, con la finalidad de identificarse con los pequeños que reciben todos los beneficios que le brinda la Fundación. Todos se pusieron las camisetas amarillas y las gorras para caminar con globos kilómetro y medio, desde el pie del cerro hasta llegar al monumento a la paz, donde se dejaron ir al cielo miles de globos en homenaje a los pequeños con cáncer que están luchando valientemente contra la enfermedad, y los que han partido dejándonos un bello ejemplo de amor y coraje. Este acto se convirtió en un momento muy emotivo para todos los presentes. Se partió una caminata por el sendero al cerro, en el cual todos disfrutaron de lindas panorámicas de Tegucigalpa, compartiendo entre familia y amigos, y se buscó la mejor selfie para recordar este inolvidable momento, y después todos bailaron alegres al ritmo de la zumba, y con la animación de instructores profesionales que hicieron disfrutar a todos de más de una hora de baile y alegría. Seguimos con el entusiasmo y la alegría. Este próximo año continuaremos con este gran homenaje a la valentía de los pequeños, con el cual le demostramos a la población hondureña que estamos con ellos, y que no los dejaremos solos en esta lucha. ¡Asume el reto! Porque los niños con cáncer se merecen nuestro mejor esfuerzo, y contar con todo nuestro amor y apoyo. Con el Festival Héroes por la Vida, unidos llevamos una esperanza de vida.